Como dije en cierto vídeo, no es mi estilo hacer vídeos como los demás. Siempre busco lo que no se ha hecho, o cuando lo hay, simplemente lo paro bien. Pero para celebrar el Halloween, les daré un regalo, a todos los usuarios veteranos de este canal, o como dice Dross, a la gente de huesos amarillos. Prepárate para un viaje de nostalgia. Esto es, critica y análisis, a las películas de terror. 2. Antes de empezar, no podrán ver a mis renders, porque no los he vuelto a dibujar. Así que por el momento solo escucharán nuestras voces. Y por último, la temática será similar a la del antiguo vídeo. Primero hablaremos de un asesino famoso, luego será un personaje del terror más actual, y por último será un monstruo. Sin más que mencionar, comencemos. Yo comenzaré. Mi primer asesino será, Pinget, de la película El Riser. Es un ser transdimensional, fiel al dios Leviatán y líder del grupo de los Cenobitas. Fue aprisionado en una caja puzzle. Sus trastornos mentales, consecuencias de la primera guerra, y su aborrecimiento del mundo conocido le ayudaron a resolver el enigma de la caja. Al hacerlo, se introdujo en un mundo paralelo al nuestro, confundido por muchos con el infierno, donde dolor y placer eran indivisibles, y no había bien ni mal, solo carne. Una eternidad saboreando los placeres de ese infierno le condujo a ser líder de los llamados Cenobitas, seres que se encargaban de conceder el placer prohibido a sus suplicantes. El propio Spencer, desnaturalizado ya de su faceta humana, fue conocido entre los humanos como Pinget. Le doy la calificación máxima, la forma en que le da muerte a sus víctimas junto a su equipo es excelente, realmente me provocaba a hacer el sonido de fritura con mi boca cuando lo veía desollar y desmembrar a sus víctimas. Es casi tan bueno como Freddy Krueger. El siguiente será Harry Warden, de San Valentín Sangriento. Harry Warden, fue un minero, sobreviviente de un terrible accidente, causado por un descuido de los trabajadores encargados de la seguridad de la mina, al irse a un baile de San Valentín. Harry fue el único sobreviviente. Lo que le provocó un cervero trauma, conllevándolo a volverse un asesino psicótico, buscando venganza de quienes fueron a ese baile. Se llevaría la puntuación máxima, tiene un buen aspecto, bastante aterrador. Pero le faltó una muerte que fuese dramática, y no soy aficionado a las películas de terror repleto de adolescentes idiotas, que se caen tratando de escapar. Le doy 8 de 10. Mi monstruo favorito es la cosa del otro mundo, pero como ya hablé de él, mejor escoger otro. La Mancha. Un extraterrestre amorfo, que solo busca un objetivo. Devorar todo lo que tenga al alcance. Nada puede detenerlo, su composición fluida le permite entrar por donde sea, y las muertes que puede provocar son muy brutales. Si te atrapa, serás digerido lenta y dolorosamente al ser muy corrosivo. Este monstruo me dejó estupefacto la primera vez que lo vi. Pero le daré un 7 de 10 porque si mal no recuerdo, devoró a un pequeño gatito, y eso me irrita. No es cierto, le doy 8, le bajé solo por el trauma que me dejó. Bueno chicos, es el turno de Icarus. GG hace mucho que no hacía esto. Ok, mi asesino clásico es, Ghostface. De la película Scream. Roger L. Jackson es un asesino que gusta de usar una máscara de fantasma, y capucha de monje negra, para aterrorizar a la ciudad entera. Para no hacer spoilers no hablaré más de él, que ya es tema de ver la película. No entiendo mucho el terror inesperado, y es muy torpe para enfrentar a sus víctimas, por eso le dejo un 7 de 10. El siguiente es Archie Benjamin. De la película Sonrisa Sangrienta. Apodado el payaso Cachondo, solía ser un chico nerd, acosado por sus padres, que murió incendiado en su cumpleaños. Ahora tomando la forma de un payaso mascota, de una cadena de comida rápida, busca venganza como un demonio, de quienes estuvieron cerca del incidente en la misma cadena de comida rápida. En mi opinión, la película fue bastante buena, no abusaron de los efectos de computadora, y su estilo para matar era muy bueno. Le doy un 10. Yo quería escoger a la mancha, porque me gustan los monstruos slime. Recuerdo que convertí a Paus en uno de nuestra segunda alumna de M.A.I.L.I. Y caros, por favor, hacemos un especial de Halloween. Perdón me salí de contexto. Haremos hentai después. El monstruo que escogí fue, la mosca. El científico Seth Brundt, crea una máquina capaz de teletransportar objetos desde una cabina a otra. El problema, es que la máquina no es capaz de transportar seres vivos de forma correcta, y al probarla con él mismo, éste sufre una terrible anomalía, transformándose en un monstruo similar a una mosca antropomórfica. Es uno de mis monstruos preferidos, es bastante repilante. Me hubiera gustado que tuviese algunas víctimas a matar, pero solo estuvo unos momentos en su forma final. Le doy 8 de 10 solo por eso. Ahí no, yo quería ser segundo. Pero bueno. Solo por eso yo escogeré a un asesino que no te gusta a ti 33 Paus. Ya callate Rembo Kill. Letterface, de la masacre en Texas. Un asesino que usa pieles para hacer máscaras. A ver, no sé qué decir. Genial, casi arruinas el vídeo, solo por eso, Nymph seguirá. Qué rápido, aunque creí que habíamos destruido tu lado maligno. Pero gracias. Y como soy toda una feminazi, mis personajes serán femeninos. Samara Morgan, villana del aro. Samara, una chica con la capacidad de quemar cosas con la mirada, fue casi asesinada por su madre y dada en adopción después. Debido a las visiones de su madre adoptiva fue enviada a un hospital psiquiátrico, y luego fue liberada. De vuelta en casa, su madre adoptiva intentó matarla nuevamente y la arrojó a un pozo. Ella sobrevivió 7 días y luego se suicidó. Con la llegada de gente cerca del pozo, el espíritu maldito de Samara, lanzó una maldición a una cinta de vídeo. Y con eso estableció su manera única de atacar a sus víctimas. Cualquiera que ve ese vídeo, recibirá una llamada telefónica diciéndole que morirá en 7 días. Yo le doy un 8 de 10. Es muy original su forma de atacar, pero no podía ver cómo quedaban. La siguiente, es la huérfana. Una pareja no logró concebir a un tercer hijo, desesperados, recurren a un orfanato, donde adoptan a una niña llamada Esther. Lo que la pareja no sabía es que esta niña, no era más que una mujer con un mal genético llamado, hipopituitarismo, que la hace lucir como una niña de 9 años, y también padece problemas mentales. Si no quieres spoilers, ve la película. Le doy un 9 de 10, porque en cierto modo me recuerda a alguien que me cae mal, pero es una buena asesina. Para terminar, mi monstruo es la villana principal de la facultad. La reina parásito. Un chico fastidiado, encuentra una pequeña criatura, y la muestra a uno de sus profesores. El problema es que la criatura, es un parásito extraterrestre que necesita de los humanos para sobrevivir. Y la madre de estas criaturas es una de las compañeras de este chico, revelando la criatura gigantesca que conocemos. Esta me pareció una estupenda villana, pero por mostrar a la chica desnuda le doy un 9 de 10. Bueno mis pequeños demonios, esto es todo, espero que les haya gustado. Soy 33 Paos El Serio, hasta la próxima.